Empezaron tarde, pero están en el camino correcto. Nosotros seguimos muy divididos, que envidia. Yo pensaba dentro de mí si supiera lo difícil que es transitar este camino, ¿no? Pero en fin, ojalá tenga razón y este esfuerzo nos ayude a todos. Para terminar, las 14 empresas que confirmamos el Policomité de Publicidad Exterior hemos hecho lo que ha estado a nuestro alcance. Hemos contratado empresas de relaciones públicas que nos han ayudado para difundir la existencia de la...